¡Suscríbete al canal! Claro, Baldomero, ya el Museo de Arte Religioso, no tanto lo de rezar, ya lo que tenemos aquí lo convertimos en patrimonio. Esto ya podríamos decir que cumplió su etapa en la iglesia, para el culto, para rezar todo esto y ya para protegerlo, para cuidarlo, lo traemos al Museo de Arte Religioso. ¡Ea de María! ¿Qué más, pues, hombre, manada de vereños? Vea, nos vinimos para el Museo de Arte Religioso a hablar de la Sala de la Memoria de la Catedral de Granito José Saúl Grisales. ¡Grisales! Que hay que no me lo aprendo, hombre, ¿no? ¡Ea de María! ¿No tenían otro pedacito para meterle ahí el nombre? ¡Se puede! ¡Hijo de madre! Oiga, muestre, pues, hombre, convié, pa... Lo invito a que vamos, Baldomero, y que todos los televidentes también vengan y lo conozcan. Oiga, huele como a nuevos tocanos, ¿cierto? Es nuevo, es sala totalmente nueva, 105 metros cuadrados, Baldomero. ¡Ay, María! ¡Joder, pucha! Esto no le hace falta, sino acá, esto como una cama, pues, donde nuestro está muy amplio, toda esta cosa, hombre. Aquí entramos ya a esta sala totalmente nueva, construida en menos de tres meses, Baldomero. Esto es otro espacio para la cultura y el turismo de Sonzón. Mejor dicho, ustedes, para construir esto en tres meses necesitaban era ayuda divina, ¿no es cierto? Fue ayuda, primero, ayuda divina, luego de la parroquia de la catedral y luego de muchas personas que realizamos una convocatoria, amigos del Museo Arte Religioso, amigos personales, amigos de la parroquia, que se unieron y nos ayudaron para sacarla adelante. ¡Ay, María! Oiga, perdón, Elber, cuéntenos, o sea, ¿cuál fue la iniciativa y por qué decidieron crear esta sala de la memoria de la Catedral de Granito? Bueno, la iniciativa salió desde Monseñor José Saúl Grisales, cuando era párroco de la catedral, que se vio la necesidad de construir una bodega para la parroquia. Cuando dijo, la voy a construir, pero entonces me hizo la insinuación que lo hiciéramos, pero con una plancha. La bodega, pero que la iba a hacer en plancha, no en teja. Pero que la idea de esa plancha era que en algún día, desde el Museo Arte Religioso, se pudiera hacer esta sala para que los sonsoneños recordáramos más y pudiéramos vivir un poquito desde las imágenes, desde lo que hay, lo que era la antigua catedral. Es que, digamos, acá siempre ha habido muchas cosas de la catedral y eso es muy importante todo lo que pasó con la catedral para los sonsoneños. Eso es lo que busca esta sala, o sea, como lo decía, hacer memoria de lo que pasó y qué importancia tenía esto para la población de sonsoneños. Yo creo que para muchos lados esto era importante para toda Colombia, mejor dicho. Mire, Valdomero, usted es joven. Prácticamente. Y el señor camarógrafo también. Entonces, a ustedes, ni a mí, nos tocó conocer esa catedral. Pero en nuestras familias, de generación en generación, se ha ido enseñando el valor de esto, la grandeza que era, que era muy grande, que era muy bonita, que era la segunda en América Latina, pues, en hermosura, por su construcción, por su estilo. Pero, entonces, como que también se nos metió como si lo hubiéramos vivido. Y en sonsone nunca había habido un espacio. El museo siempre tenía allí como un espaciocito pequeño, allí mostrando unos percheros, un pedazo de mármol, una piedra y unas fotos. Pero ahora hicimos una recolección más grande de la colección que era. Hicimos un estudio museográfico y creamos un guión museográfico de lo que era la antigua catedral para poder montar esta sala. Oiga, don Elmer, yo veo un poco, pues, aquí de cosas, veo lo que usted decía, las piedras para la cama, veo textos, veo como la casita, pues, ahí, como la que hicieron la catedral, fotografías, un poco de carajaitas que yo ni sé qué es mejor dicho. Bueno, vamos a contarle qué es esto, esto es este patrimonio. Empezamos contándole a usted y a quienes nos van a visitar en el musarte religioso los planos con que fue construida esta iglesia y conservamos el estuche original que tenía el ingeniero hacia el año de 1889, cuando se inició la construcción de esta catedral por parte del presbítero Ramón Hoyos, que fue el tercer cura párroco de Sonzón y él fue el que empezó esta construcción. También tenemos algo muy importante que en la memoria fueron dos poesías que clavaron y que, inclusive, en muchas partes las conservan con un disco de acetato grabado por Rodrigo Correa Palacio, otro sonzoneño muy importante, y entonces que es dolor de piedra y la catedral herida de mi pueblo. ¿Eso cuánto tiempo se demoraron haciendo esa iglesia, pues, don Elmer? Desde el año de 1889 hasta el año de 1918, cuando se hizo la inauguración. Y al 62, que fue destruida por el terremoto. Oiga, don Elmer, ¿de dónde sacaron todas estas cosas? Valdomero, esto salió al museo, tenía algunas partes en su colección, dentro de su, en una de las salas, como se lo había dicho ya, pero ya ahora, a raíz de que empezamos con esto y la campaña, muchas personas, pues, también nos donaron los cuadros, sobre todo las pinturas, fotografía, una colección fotográfica, nos dieron todo el archivo digital para que las pudiésemos sacar y editar para el museo, piedras, algunas las compramos, que las tenían personas y en sus casas, etc. El mármol sí está dentro de la bodega que tiene la parroquia y que lo ha ido utilizando al interior de la misma catedral. Y la maqueta original con que fue construida la catedral, esa nos la habían ya donado hace algunos años, la familia que pasó de generación en generación de quien construyó la iglesia, don Eliodoro Ochoa. Oiga, don Elmer, ¿qué han dicho los turistas de esto? La tuvimos abierta, Valdomero, para las fiestas del maíz y realmente fue grande la expectativa. Las personas se fueron contentas de este nuevo espacio y los sonzoneños que han llegado y que les tocó conocer la catedral, hemos visto lágrimas. Y ya pues don Elmer, para cerrar, invitemos a la gente, digámosle por dónde queda el museo, que da una cuadrita al parque, hay apucho de tabaco, eso llega en un momentico, para que la gente venga y visite pues acá este museo y esta sala de la memoria de la catedral de Granito. Sí, Valdomero, el museo queda, démosle como una dirección bien concreta, enseguida el despacho parroquial de la catedral, en la esquina del centro de convivencia ciudadana, a una cuadra, como usted lo dice, de la plaza principal y los estamos invitando a que vengan. El museo está abierto todos los días, con excepción del día martes. Tenemos la viguía, Ana María Restrepo, ella estaba pendiente acá de hacerles todo el recorrido, de visitar acá el Museo de Reservilloso y conocer lo que es el patrimonio de Asunzón. Oiga, que riondera, para que aprovechemos todos estos espacios, actividades que promueve la parroquia, a nuestra señora de Chiquinquirá y pues acá todos los directivos y esa gente que trabaja acá con estas salas y el museo. Sigan ahí conectados en la sesión La Bocalla, en el programa Sonzón Progresa. Don Enel, en el despacho tienen fama de quedar en chocolatico, ¿será que hoy no hay? Sí, el camarógrafo se lo tomó todo. ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina